No hay mejor momento para adorar a Dios que ahora mismo Porque se abren los ríos del cielo Y comienza a descender milagros y sanidades ¡Levanta tus manos! Ahora en el nombre de Jesús Sobre todas esas manos levantadas Ahí viene una unción gloriosa Mientras canta usted recibe Río de Dios desciende del cielo Río de Dios desciende sobre mí Río de Dios desciende del cielo Río de Dios desciende sobre mí Tócame, lléname Tócame, lléname Dame de beber de tu río, Señor Dame de beber de tu río, Señor Recibo mi salida Recibo liberación Recibo mi salida Recibo liberación Tócame, lléname Tócame, lléname Tócame, lléname Entra al mar adentro Sumérgete a los ríos de su Espíritu Santo Oh, gloria Sumérgete, sumérgete Déjate que te toque ese río Ese vino fresco Empapa, ya hayas sabido Oh, gloria Oh, gloria Entra al adentro ¡Y el que pide, recibe! ¡El que busca, encuentra! Río de Dios desciende del cielo Río de Dios desciende sobre mí Río de Dios desciende del cielo Río de Dios desciende sobre mí Lo recibo, lo recibo Tócame, lléname Tócame, lléname Dame de beber de tu río Señor Dame de beber de tu río Señor Recibo mi sanidad, recibo liberación Recibo mi sanidad, recibo liberación Tócame, lléname Tócame, lléname Tócame, lléname Recibe tu milagro, recibe tu sanidad Recibe tu milagro, recibe tu sanidad Levántate, 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 levántate Mayor opción sobre ti, mayor opción sobre ti Desesperado por ti Señor, desesperado por ti Señor Llénate, llénate, llénate de su poder Bienaventurado el varón que no atuvo en consejo de malos Ni estuvo en camino de pecadores Será como el árbol plantado junto a corrientes de las aguas Que su hoja no cae, él te prosperará Él va a sanarte para prosperarte El cáncer desaparece La úlcera, gastritis, toda parálisis Ahora se va en el nombre de Dios Úname, tócame, lléname Recibo mi sanidad Recibo liberación Recibo mi sanidad Recibo liberación Tócame, lléname Tócame, lléname Tócame, lléname Tócame, lléname Ponga su mano sobre la radio Ponga su mano sobre la televisión Y recibe ese fuego Reciba su sanidad A la un, a la dos, a la tres Recibe más Recibe más Fuego de Dios Fuego sobre tu vida más Más Fuego sobre tu vida más Fuego sobre tu vida más